¿Sabías que realmente Clombo sí está en la temporada 2 del capítulo 3 de Fortnite? Y es que justamente aquí en la caverna o en la gruta, como queráis llamarlo, donde está la base de la Orden Imaginada y de la Doctora Sloan, tenemos dos compuertas, dos salas cerradas, que realmente son bastante sospechosas y es que en la temporada anterior en esas puertas no había nada. Básicamente lo que había era roca y piedra. Y de hecho habían unas cuantas taladradoras, iguales que esta, que estaban apuntando hacia estas rocas, así que es muy posible que del transcurso en la temporada 1 a la temporada 2, estas taladradoras hayan hecho estas compuertas y estas salas que pues realmente tienen algo detrás. La cuestión es que si nos acercamos a una de estas compuertas, podemos escuchar a Clombo llorando detrás de estas compuertas y dentro de estas salas. Así que sí, realmente Clombo sí está en esta temporada y lo tiene secuestrado la Orden Imaginada, o mejor dicho, la Doctora Sloan. Así que es muy posible que en un momento, dentro de unas semanas quizá, los Clombos vuelvan al mapa de Fortnite, pero quizá vuelvan de otra forma. Y es que no sean tan buenos como antes, sino que esta vez sean malvados o que estén corrompidos por la Orden Imaginada. Así que suscríbete al canal y deja un like por los Clombos que siguen vivos en esta temporada.